El Cabildo de Lanzarote anuncia los nominados y nominadas a la sexta gala del deporte para este año. En la categoría de Gesta Deportiva Individual Masculina, los nominados son Saúl Coco, futbolista, Echer Sosa, luchador de MMA y Raúl Hernández, pinto de rallies. En la categoría femenina, las nominadas son Amelie Esquiva, de Karate, Kennedy Hope Denby, nadadora y Virginia Morales, del Mundo de la Vela. En la categoría Deportiva Colectiva Masculina, los nominados son Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín de Vela, el club de fútbol San Bartolomé y el club Adal de Atletismo. En la categoría de Gesta Deportiva Colectiva Femenina, los clubes de balonmano Sonzamas, el club de balonmano Puerto del Carmen y Gabriela Cañivano y Ariadne Muñoz, en el Mula. Asimismo, el jurado decidió conceder el premio Valores Humanos Antonio Sierra, del Mundo de Baloncesto, el premio Labor de Cantera del Club de Piracuismo Los Maslines, el premio a la Investigación a Casimiro Tejera, el premio Leyenda Deportiva a Lolina Curbelo, el premio a la promoción del deporte al Marina Rubicón y el premio Deportes Autóctonos al Club de Lucha de Inajo.